Entregan cuatro aulas completamente equipadas a diversas instituciones educativas del municipio de Oteapan, Veracruz, esto como parte de las gestiones de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación Pública del Estado, con la entrega de electrificación, pintura, equipo mobiliario, entre otros, por lo que ahora estas aulas ya podrán servir como un aula más y recibir educación de calidad en esta localidad, en donde la primera autoridad, Flavio Domínguez López, mencionó que se buscará gestionar más apoyos para el sector educativo y mejorar las condiciones en las que se encuentran actualmente. Todo esto en beneficio de los niños que necesitan tener una buena educación para salir adelante y qué mejor que hacerlo en escuelas de calidad. Bueno, en la escuela secundaria se hizo una gestión de cuatro aulas, de la construcción de cuatro aulas, estructuralmente las aulas ya están, solamente falta pintura, impermeabilización, electrificación interna y el mobiliario. Entonces fuimos a gestionar ahí con apoyo de la Subsecretaría de Gobierno, del licenciado Enrique Ampudiamelo, y bueno, ya se entregó este material. El día viernes le entregaron al director de la escuela, fue el tesorero municipal, el contador Filiberto Antonio Jiménez, quien fue acompañando al director y a la sociedad de padres y familia para hacer entrega de este mobiliario. Ya lo recepcionaron y bueno, el día de hoy fuimos a entregarlo formalmente, protocolariamente, en presencia del personal docente, de la dirección y del alumnado, a entregar este paquete. Gracias. 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 Gracias.